Empezamos, yo sé que muchos de ustedes pensarán pero por qué yo iba a ser a tantos en vivos de la final de la Onana Cup Bueno, para los que no saben la Onana Cup es el torneo más esperado del año 2024 Entonces nada, quiero mostrarles la final, ya pude encontrar la mejor manera para mostrarles el partido completo Y fue grabar la pantalla para poder mostrarles el partido a todos ustedes, que puedan ver y disfrutar este maravilloso encuentro Y les tengo sorpresas, les tengo una sorpresa el día de hoy Yo me comuniqué con el campeón del torneo, del Onana Cup Y me dijo, bueno yo le dije a él, le dije que si podía jugar un partido conmigo, en este caso es Santiago Pero antes de ir al partido, que yo jugué contra él porque tuve que grabar la pantalla Quiero mostrarles el partido completo de la final del Onana Cup ¿Cierto? Entonces nada, estén pendientes, por favor no se despeguen, pueden hacer su comentario Pueden hacer sus, si quieren un saludo pues pueden pedirlo, se les va a dar el saludo Y nada, Lilia Llanes, ¿cómo estás brother? ¿Cómo está la vaina? Ariel, gente discúlpenme y excusenme por no poder mostrarles el partido en el en vivo anterior que tuve que borrar Porque no pude mostrarles el partido Entonces nada, quiero mostrarles el partido a todos ustedes, empezamos en, denme dos minutos Dos minutos y mostramos el partido completico, completico de la final del Onana Cup Fueron dos partidos, uno de ida, uno de vuelta y nada Hola, compra, saludo, ¿cómo así compra, saludo? Julian Núñez, ¿cómo están? Bienvenidos Igual el FC ya está muerto ¿Cómo que el FC ya está muerto brother? El FC acaba de revivir, el FC está en el top O sea, está en su punto más, más, más máximo, ¿me entiendes? O sea, hoy FC Mobile está en un buen nivel A mí me encanta FC Mobile Y no porque haga videos de FC Mobile Sino porque la nueva actualización acabó con los centreros brother Ya he visto manes que centran y no hacen goles Me he enfrentado a personas que me aturden con sus centros Y gracias a la nueva actualización pues ya no me aturden tanto Ya es mucho, mucho mejor para los que les gusta jugar de manera legal, ¿no? Hola, a ver quién gana la Onana Cup Claro, listo chicos Un minuto, un minuto y les muestro el partido Unos segundos, a ver Unos segundos y les muestro el partido de la final del Onana Cup Una locura chicos Y bro, ¿para cuándo el máximo esfuerzo? Es para diciembre El torneo máximo esfuerzo 2024 es para diciembre Y nada, quiero que estén muy pendientes Porque eso sí va a ser con súper gracias también Porque es un torneo muy, muy bien preparado Entonces, nada chicos, estén pendientes Jensen Torres, ¿cómo estás brother? Bienvenidos por acá, espero que estén bien Espero que estén muy, muy espectacular Y estén atentos a este partido Porque este partido, o sea Chicos, los que vienen entrando Los que vienen entrando Yo, yo Ibercometí Yo enfrenté al campeón del torneo Le pedí un partido Y jugamos, jugamos dos partidos Entonces nada, quiero mostrarles cómo fue todo esto Fue una locura, esta persona es increíble Es un increíble jugador Y se merece el título de campeón Del Onana Cup ¿Sí? Saludemos por aquí Zahid Peña Zahid Peña, ¿cómo estás mi hermanazo? Bendiciones Me saludaste en el video anterior ¿Cómo estás? No, 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 brother Gracias por estar aquí Un saludo especial El Belta Saludos Listo chicos Empezamos en tres Dos Uno Y este fue el partido O los dos partidos de la final Del Onana Cup Chicos Entonces miren cómo quedó Este maravilloso partido Fue un partido muy, muy, muy reñido El campeón Yo siento que el campeón Se lo merecía El campeón merecía Ganar este partido Realmente Y quiero que me digan ustedes Qué opinan De la plantilla de Colombia Miren por ejemplo La plantilla de Colombia Está Muriel Sinisterra Falcao Luchito Díaz Una buena plantilla Pero parece ser que Bélgica Bélgica Estaba en su punto Más, 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 más Más bárbaro ¿Me entiendes? Como pueden ver Empezó Bélgica tocando Estaba Bélgica pues Concentrado El man estaba concentrado Desde el principio Del partido Desde el principio Ahí está Origi 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 Gol, 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 gol Gol de Origi Uno a cero gente Va ganando Bélgica Va ganando Bélgica El Onana Cup Dos mil veinticuatro Gente Va ganando Bélgica A ver veo que El rival mandó ahí Mandó ahí Manito abajo Parece ser que no le gustaba No le gustaba perder Obviamente a quien le gusta perder ¿No? ¿Mejorame la cuenta? Sí, muy pronto la voy a mejorar Cuando mejore la mía Jensen ¿Cómo estás? ¿Cómo estás gente? Miren ahí podemos ver Que Doku Yo creo que La especialidad de este man La especialidad O el jugador Con el que mejor se desenvuelve Porque yo jugué contra él Contra Bélgica Es Doku Me di cuenta que Doku Con él Se mueven perfectamente El man se mueve perfectamente Con Doku Y es muy chévere Jugar con gente Que sabe jugar bastante Porque te emocionas ¿No? Te entra todo ese Todo ese poder encima ¿No? Ahí vemos que va uno a cero el partido Y miren como Por ejemplo Labia Ahí hace otro gol Labia Hola bicho ¿Cómo estás? Puedes tener el mejor equipo del mundo Jensen Jensen Torres Listo brother Todos los que quieran jugar conmigo Estaremos jugando en mi liga Así que pueden unirse a mi liga de los comedies Ahí estaré jugando con ustedes ¿No? Ahí el partido 2 a 0 Ahí va a trozar 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 ¿Cómo se tiran estos jugadores de Colombia? Mira cómo Mira 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 esto O sea ¿Qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con la selección? Con la cafetera Brother L Chávez ¿Cómo estás? Bienvenido Julián Núñez Claro que podemos jugar En mi liga yo juego con ustedes Camol21 Hola mi hermano Bendiciones Eli bendiciones Joyver te reto un FC Mobile Perfecto Todo el que quiera jugar conmigo Entra a mi liga Ya estaremos jugando con todos ustedes Vemos que Bélgica va con la pelota ¿No? Bélgica va concentrado Este man Este Santiago es Es un monstruo gente Tengo un internet de la NASA Que me corre un FF FPS por ciclo Debe ser bien malo tu internet Imagino yo ¿No? Bueno el primer tiempo El primer tiempo se acaba 2 a 0 Va ganando Bélgica Que en este caso es Santiago ¿No? Va ganando la zurdo Santiago va ganando por dos goles Y nada Tenga mucho cuidado Cuando jueguen con el campeón Del Onana Cup Con ese Doku Porque parece ser que se mueve muy bien Con Doku ¿No? El mejor youtuber favorito Joyver Gracias brother Hensen Torres Mi hermanazo Bendiciones Muchas gracias a todos los que están por aquí En el en vivo Recuerden que esta es la final Del Onana Cup Va 2 a 0 Ganando la selección de Bélgica Bélgica Este es el peligro de este man Este Doku es el peligro Este mancito con Doku Te puede hacer sentir terror Te puede hacer sentir daño O sea mira 3 a 0 O sea esta final Es una masacre Ya lo dije en el en vivo Que borre O sea es una masacre total Frank FIFA ¿Puedo participar con mi full Portugal? Claro Pero en otro torneo Porque ya este torneo Gente Este torneo ya llegó a su fin Por ejemplo Origi Mira como Origi se mueve Y se desenvuelve Pero que va O sea ya este man como que estaba resignado La selección colombiana estaba resignada Ya sabía que no podía ganar Y nada 3 a 0 Va ganando Bélgica Colombia Austin Ronaldo Vamos Bélgica Dice toda la gente apoyando a Bélgica Santiago si estas por ahí por el en vivo hermano ¿De que parte del mundo eres hermano? O sea el equipo de Bélgica Estaba siendo representado por Santiago 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 ¿De que parte eres? Estas por ahí? Bueno ahí Ospina tapó Onana no estaba en el momento gente Me gustan tus videos Si puedes dar tu máximo esfuerzo Vamos Colombia Si, si Colombia Si, si Uribe Allá este partido 3 a 0 Va ganando Bélgica Va siendo Bélgica actualmente campeón del Onana Cup Casi, 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 casi Soy de Argentina Hoy chicos ¿De dónde es Messi? Santiago eres un increíble jugador Jugué contigo varios partidos Y créeme Que muy chévere jugar contigo Épale cantor Y eso es gol De Bélgica 4 a 0 Chicos esto es una definitiva Masacre total En el F Es C-Mobile Ahí se colocó lento Pero ahora se descarga Se compone ¿Quién más quiere que la carta Que tiene la foto de qué? No leí No leí Ay se quitó el fucking partido A ver Estamos por aquí por lo último Ya está ganando el partido Aquí Ya por aquí Listo Máximo esfuerzo Cero Bienvenidos a la final Del Onana Cup Sí, gol de Bélgica Va 3 a 0 3 a 0, ¿no? Ya este partido es una masacre Ya les comenté Ahí está Origi Miren esta jugada de cambio de banda Origi 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 Ospina Tú Tranquilo 3 a 0 Eres el mejor Dices Aide Peña Gracias brother Gracias Gracias Tú también eres el mejor Por seguirme Toda la gente que me sigue Sabe que yo hago Mucho Mucho esfuerzo Para hacer mi contenido Muy chévere O sea, en realidad Me gusta investirle tiempo A mis videos Eli José Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Quién es mejor? Messi o Cristiano Papi El bicho El bicho Da 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 Goy Casi 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 Joyber ¿Cómo estás Eli José? ¿Cómo entro? Hermano, ya se acabó el torneo Del Onana Cup Como pueden ver Pues aquí va ganando Bélgica 4 goles 4 goles a 0 O sea, Bélgica Interalmente Santiago El argentino Tiene una gran ventaja De habilidad Ya lo he repetido Muchas veces Santiago Que fue El representante De la selección De Bélgica Pues es muy buen jugador Realmente sabe mover Sus jugadores Sabe Conoce sus jugadores Y es algo que ya les he repetido En otras ocasiones Que si ustedes quieren Si la quieren jugar De mejor manera Tienen que conocer A su equipo Tienen que conocer A sus jugadores Ver cómo se mueven Ver sus filigranas Ver sus potenciales O sea, sus fortalezas Y sus debilidades ¿No? Dice Bro Aquí Bolivia Hello Samuel Josef Porfa Camol Julian Núñez Te reto un partido Si Brober Todo el que quieran jugar conmigo Pueden entrar a mi liga Y nada Ahí puedes jugar contra mí Como vemos que el primer partido Quedó 4 a 0 Ganando Bélgica Vamos al segundo partido ¿No? El segundo partido Empieza ¿Dónde? 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 Entonces el segundo partido Va 4 a 0 Bélgica 4 a 0 Bélgica Ganándole a Colombia Una tremenda paliza Brother Joey Verdi Aguante Talleres Aguante Talleres ¿Cómo estás Bro? Bendiciones ¿Cómo están todos? Alonso Martínez Eh, hola Denle un saludo a Alonso Por favor Quien saluda a Alonso Lo saludo yo Alonso es nuevo Alonso Bendiciones Muchas gracias por estar aquí Háganse a un lado Le pondré la falda A todos ¿Cómo así? ¿Por qué? Saluden a Alonso Gente Es nuevo Listo Va a empezar el segundo partido Va 4 a 0 Ganando Bélgica Tremenda paliza En partido de ida ¿No? Ahí está Muriel Muriel para Colombia Ahí va Deosa Muriel Muriel Deosa Deosa patea Pero no Lo puede hacer ¿Por qué te vas Fabricio? Quédate No es Nima ni Limón Es Joyver Que merece el millón Gracias brother Gracias Gracias Espero pronto tener un millón de seguidores ¿No? Así puedo presumir con mis amigos Y decirles a mis amigos peluqueros Bro Tengo un millón de seguidores en Youtube Voy a dejar de motilar Voy a ser creador de contenido de Youtube El Origi Este gol ya lo vimos ya ¿No? Aquí Origi ya se acomoda con la tierra en la izquierda Pero va con la derecha Ahí va el partido 5 El global va 5 a 0 5 O sea Este Bélgica Chicos Este Bélgica es bueno ¿No? Palacio Muriel Muriel Palacio 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 No gente Lo siento mucho Colombia estaba resignada Ya no podía hacer nada Parece ser que por más que intentaba Pues el partido estaba ya Del lado de Bélgica ¿No? Aguante Talleres Puedo ganar Santiago Robledo Eh Yo y Bert Tengo un Lautaro de 97 Si Bro Te felicito Oh na 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 Un kiss tuyo mami Ahí va Doku Ahí va Doku Pon un pase Doku Para trozar Un pase para trozar Trozar Va a patear Pero no 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 lo pudo hacer Ahí va Díaz Va Díaz Luchito para Falcao Falcao para Díaz Corre Lucho Díaz Corre Lucho Díaz Balón para Falcao Va el tigre El tigre se acomoda El tigre se acomoda Pero pierde el fucking balón Ah que triste Que triste que Colombia haya estado en manos de este amiguito Creo que Ah Hermano yo te quiero mucho Pero por qué no pudiste O sea no pudiste representar mejor a mi fucking país brother O sea es Colombia brother Somos los cafeteros brother Que pasa Bro como entra Como entra tu liga Hermano mi liga se llama Los Comedys Pueden buscarla Ya ahorita voy para allá Ya me salto de la liga del Onana Cup Y me voy para Los Comedys Que es mi liga original Donde siempre juego mis partidos con ustedes Jugamos ahí torneitos Jugamos siempre Juego siempre con ustedes ahí en la liga ¿No? Converso con ustedes Estamos muy atentos Eh a ver Eli José ¿Cómo estás? Eric Velázquez Máximo esfuerzo Toys Motion Aguante verdolaga vamos Soy del verde Soy feliz Va el partido 5 a 0 Y ojo chicos Ojo mis comedys Ojo mis comedys Porque después de que Se acabe este partido Yo invité a jugar Al campeón Del Onana Cup Yo lo invité a jugar A que jugara conmigo Dos partidos grabados Muy 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 buenos partidos Increíbles partidos Los cuales voy a mostrarles ahora Después de este partido ¿No? Que aquí va Luchito Díaz Va Luchito Díaz Corre Luchito Frías Corre Luchito Frías Alarga balón Luchito Frías Luchito Frías ¿Qué estás haciendo Luchito? ¿Qué estás haciendo? Mira este man sacó a Courtois Ya este man ya Ya este man ya quiere Ofender al rival Ya quería ofender al rival Ya vi que quería Ofender al rival Y con Doku No 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 Es que este Doku Este man con Doku Es un peligro Yo lo enfrenté realmente Y Doku es Es muy peligroso En manos de Santiago Chicos Entonces todo aquel Que quiera jugar con Con Santiago Tengan cuidado con su Doku Porque se mueve muy bien Bueno chicos Entonces después de este partido Que ya se está acabando Porque ya vemos Que la palera va Va 6 a 0 Ganando Bélgica Tremenda paliza De hecho tenía miedo Cuando jugué con él Le dije No vamos a jugar Y yo En el primer partido Que jugamos No pudimos grabarlo El chico me ganó Realmente me ganó 2 a 0 O sea Yo dije Wow Este man es un crack Yo estaba asustado Porque era el campeón O sea Yo dije Voy a ganar al campeón Del torneo De Onana Cup Que hoy se volvió famoso Santiago hoy es famoso Es el argentino Crack Del Onana Cup 2024 Y el campeón Del pase estelar Que le vamos a regalar El 21 O el 20 De este mes Y nada Se me pega el video ¿Cómo es que se te pega el video Broder? 3 a 3 Madrid vs el City Uy Buen partido Broder ¿Es el champion? No creo que es el champion Aquí Colombia hizo este gol Con Falcao A ver A ver Este tipo hizo este gol No sé si lo hizo Realmente él O si se lo dejó hacer Mi compañero de Bélgica Porque ya vi yo Que estaba ganando 6 a 0 Y dijo O sea Este man está bien pente Vamos a regalarle un gol Vamos a regalarle un golito Entonces Ahí El tigre Raramel Falcao Ballina El partido va 6 a 1 6 a 1 Va ganando la selección de Bélgica Vemos que Esto ya está definido Hace tiempo Y nada Aquí vemos que el rival Está jugando con su oponente Miren como está Ya Acabando el tiempo Como hace jugaditas con Doku Lo cual Me ofende un poco Porque es mi país Colombia No me gusta que ofendan A mi país Colombia Broder Por eso lo enfrenté Por eso enfrenté al campeón del torneo Y le voy a mostrar el partido Con el campeón Del Onana Cup Porque yo le dije Broder Tú ofendiste a mi país Ahora vas a ofenderme a mí Ahora vas a jugar contra mí Broder Compramos a Messi Y le pusimos 10 niveles Mándale un mensaje A mi mamá ¿Cómo se llama tu mamá Broder? Y yo le mando un mensaje Listo chicos Aquí Estos son los dos partidos Que jugué contra El campeón del Onana Cup Yo le dije Hermano Vamos a jugar dos partidos Y él me aceptó Me aceptó jugar conmigo Yo le dije Maravilloso día Para disfrutar del mejor fútbol Y con ustedes A ver Juguemos a ver Quién es el mejor Y él me aceptó el partido Me aceptó el partido Yo le dije Bueno está bien Juguemos Ahí está Doku De hecho jugamos A ver A ver Espere Listo Empezamos a jugar Yo con la selección Yo con mi equipo Como siempre Mi equipo Mi equipo Que siempre Me ha acompañado En todos los partidos Me acuerdo Cuando llegué Hasta los 100 mil Aquí vemos que Doku Hace esta jugada Y le hacemos Este bendito penal Este penal Que le hice a Doku Chicos No sé No sé Miren a Yacin No lo moví Porque sabía Que iba a patear Para un lado Me estaba ganando 1 a 0 Con este penal El campeón Del Don Anacov Jugó contra mí Y fue muy increíble Este partido O sea Aquí Me iba ganándome 1 a 0 Yo dije No ya Este man me va a ofender También Este man me va a golear Como goleó a Colombia Pero yo me paré Muy firme en la raya Me paré muy firme Con mi equipo Así que ahí con Petit Hicimos esta jugadita Miren este gol Miren este gol Que hice con Griezma Miren Miren Griezma Que golazo Se mamó Que golazo se mamó Broder Íbamos 1 a 1 Aquí con el campeón Del Don Anacov Santiago Que a lo mejor Estaba muy emocionado Al ver que Que te estaba jugando Contra un verdadero rival De verdad Un legendario uno Que antes era campeón De FIFA Broder Sexo Masculino Creo Me iba a jugar El Principito Gol del Principito Íbamos 1 a 1 Ahí con el campeón Del torneo Que me jugó No me jugó Con la plantilla Del torneo O sea No me jugó Con la plantilla Del torneo O sea Este man Este man Me jugó Con su plantilla Original ¿Me entiendes? Con su mejor equipo Joyber Idea para nuevo video Compramos a el Silencio Invadió Todas las casas De Italia Sobre el campo Roberto ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bueno aquí Vamos 1 a 1 Y yo dije No hay que ganar Hay que ganar Puse este pase Para Pelé Tiene que devolverme Porque si no Si no lo embarraba Aquí tuve que hacer Esta jugadita Aquí le puse el balón A Griezmann Otra vez Griezmann Otra vez Griezmann Otra vez Griezmann Otra vez Griezmann Yacin 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 Esta es la araña Es su tiqui tiqui Ay Con la gorra ready Quiero que lo tape Como Benji Prye Bueno chicos Aquí íbamos 1 a 1 Vemos que Yacin me salvó Me salvó Me salvó bastante bien Yacin me salvó De una tremenda paliza De este mancito Y nada Aquí vemos que Black Black Para Giuli Giuli para Petit Petit para Pelé Petit para Pelé Va Pelé Va Pelé Va el rey del fútbol Va el rey del fútbol Balón para Cine Lincidane Calvili Lincidane Calvili Lili 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 Esto es gol Gol de Joy Ver Comedy Para que respete A la fucking Colombia Wey Para que respeta Colombia Wey Aquí está 2 a 0 Este partido Entonces le dije Brother Quiero seguir jugando contigo Quiero que juguemos Otro partido Porque sé que pudiste Dar lo mejor de ti No sé Además me aceptó Me aceptó Me aceptó Seguir jugando Conmigo Pues este partido Fue muy Muy competitivo El man es muy competitivo Santiago es un man Que sabe moverse Con sus jugadores Ya le comentaba Sabe muy bien Conoce a sus jugadores Un partido Me saludas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver Mandémosle saludos a ustedes ¿Cómo se llama tu liga? Ok Mi liga Se llama Los Comedys Todo el que quiera Entrar a mi liga Pues está Cordialmente invitado A entrar a Los Comedys Partido Miedo Quieren ganarme Quieren joderme La vida Estos manes ¿No? Ay Aquí la embarré Super feo Aquí tenía que acomodarme Mucho más Y hubiera hecho Hasta un golazo Ahí ¿No? Uy No pude pasar ¿Quién va a ganar? ¿Madrid o City? Uy brother Yo creo que el Madrid Escúchame Pero creo que el Madrid Va a ganar Me saludas Iván G ¿Cómo estás? Adriano ¿Cómo estás? Me queréis que mi plantilla Ay Yasin 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 Esta es la araña Es su tiki tiki Ay Con la gorra ready Quiero que lo tape Como Benji Fry Ay Yasin 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 Esta es la araña Es su tiki tiki Ay Con la gorra ready Quiero que lo tape Como Benji Fry No tapa No tapa No tapa Nada ¿Qué es eso? Ahí estaba chicos Ahí vemos que Bueno el rival Esparó muy duro En la raya Estaba muy concentrado No me dejaba hacer más goles Vemos que su defensa Estaba muy buena Aquí pensé que me iba a empatar Realmente pensé que me iba a ganar aquí Pero no Vi que no pudo llegar A notarme Tampoco ¿No? Desai Lee Rivery Zinedine Zidane Zinedine Zidane Para Giuli Va Giuli Va Giuli Va Giuli Pate a Giuli Y aquí no sé cómo No pude hacerle el gol realmente O sea miren O sea miren eso gente Miren cómo el balón pegó En el fucking palo Y después el portero El portero Lo salva ¿No? Hubiera ganado 3 a 0 Ese partido Ahí Ahí por un momento Me asusté Ahí me asusté Cuando fue con Juan Persi Porque dije Juan Persi Donde patee Me hace el daño Juan Persi con los dos pies Es peligroso Aunque tiene 4 de pierna mala Es peligroso con su pierna De pierna mala ¿No? Siga en la cadena Yo soy el City Listo ¿Cómo se llama tu amigo? Quiero ver a Yasin Pero a ver No lo viste ¿Cómo tapó? Llamado Sebastián Sebastián Un saludo especial De parte de Joyver Comedy Te amo Te quiero mucho Y ay Yasin 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 ¿Qué? ¿Por qué se lo demandó? Aquí dije no Vamos a darle revancha Le dimos revancha Al campeón Del Onana Cup Le dije hermano Quiero jugar contigo Pero hasta un máximo nivel Quiero verte al máximo ¿Sí? Onana Onana Un kiss tuyo mami Este man tiene a zico Ya hay gente que tiene a zico O sea ¿Por qué yo no lo tengo? Tanta gente con zico Y no lo tengo yo Hola me saludo desde Panamá Eres un capo Mándale un saludo a mi amigo Angres Que te conoce El Pepe Onana Salúdame porfa Es el Que el diablo mamma mía Él es ángel mamma mía Él es el diablo mamma mía ¿Cómo es? Me olvidó Ángel mamma mía Diablo mamma mía Así es Me olvidó El diablo mamma mía Listo chicos Lo que están viendo aquí Es el partido Que jugué contra el campeón Del Onana Cup El primer partido pues No pude grabarlo Jugamos el segundo Este es el tercero Pero nada Miren como juega el campeón Del Onana Cup Él es Bélgica Y es un peligro Con ese Foden Y ese Doku O sea Miren como se mueve O sea miren Es que Me quedo concentrado Y quedo anonadado Viendo como este man Chicos Si me escuchan bien Quiero saber si me escuchan bien Por favor A ver Aquí casi me lo va a hacer Casi me lo va a hacer Casi me lo va a hacer el campeón Casi me lo va a hacer Yo dije Si el campeón me gana Le regalo otro pase estelar Le regalo el pase de centuriones Yo dije En mi mente No puedo dejarme ganar del campeón Porque ofendió a Colombia Le metió una tremenda paliza a Colombia Osito el chocolatoso Como estas brother Bienvenido al en vivo Vemos que el campeón Le zampó una tremenda paliza a Colombia Y yo dije No puedo dejar que ofendan a mi país Yo soy colombiano a morir Y yo lo quiero mucho a mi país Aquí vamos 0 a 0 Aquí Él estaba de local Y recuerden que cuando Alguien está de local Pues No sé Parece ser que tuviera como más poder Ahí me estaba ganando 1 a 0 Ahí ya si no pudo hacer nada O sea No pude detener el pase Con El disparo de Foden Del campeón De Onanacop Santiago Que uy Santiago hermano Estás claro brother O sea Tú eres Eres un crack brother Y eso que tu equipo No está entrenado O sea Si estuvieras entrenado A mi nivel Entrenado todos en 30 Todos en 20 Darías miedo Me darías miedo brother Me hubieras hasta No sé Me hubieras goleado a lo mejor ¿No? Aquí pude hacer el empate Con Griezmann Como pueden ver El principito Saluda y me suscribo Alejandra Guzmán Alejandra ¿Eres mujer o eres hombre? Si eres mujer Si eres mujer Bienvenida Al en vivo Bienvenida a mis videos Bienvenida a mi contenido Casi no tengo mujeres Aquí hay puro hombres Y vírgenes Que no es lo mismo Santi Mi hermanazo Volvió Santi ¿Cómo estás? Él es diablo Mamma mía Joyber Ayer mi amigo Andrés Cumplió años Se pondrá feliz Cuando le diga Que lo saludaste Uy Andrés Mi hermano Bendiciones Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Máximo esfuerzo Y te mando un beso Aquí me estaba Aquí me estaba ganando Mero sacero El campeón Del Onana Cup Miren chicos Yo soy sincero Con ustedes Quiero saber Si se escucha bien Se escucha bien ¿Cómo se escucha mi voz? ¿Cómo se escucha? Me saludas por favor Denia Gallegos Gallegos ¿Eres mujer o eres hombre? Yo estoy viendo como mujeres aquí Estoy viendo mujeres Que están jugando el FC Mobile Y eso es Es muy chévere ¿No? Aquí me tapó el balón Con su portero Este tiro de Ghibli Pues no pudo llegar A hacer gol Bueno aquí Aquí no podía empatarle O sea miren Miren como yo pateaba Y el portero Me lo agarraba todo Me agarraba todo el pene Ay Yashin Me saludas ¿Podrías comprar a Onana? Lo siento Aún no tengo esos planes De comprarme Onana Llegará su momento Ya chicos Les comento Que voy a volver a Voy a volver a A realizar mi contenido De siempre Que son mis videos corticos Mis reel Mis short ¿Cómo se le puede decir? Mis short Que había dejado de hacer Porque estaba concentrado En el Onana Cup Entonces desde mañana Pues comienzo a hacer Mis videos de humor Ya saben que me gusta mucho La comedia Aquí vi que O sea aquí ya En este momento del partido Yo dije no ya Este man me ganó Pero no podía Darme por vencido No podía darme por vencido Chicos O sea realmente Tiene que dar Tiene que hacer Quedar por alto El país de Colombia ¿Si? Ahí va Foden 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 para Van Persie Van Persie Van Persie Pateó con la pierna derecha Pero no llega A la portería Y ahora si Vamos a ponernos Para el camello Brother Vamos a ponernos Para el camello Blanc Petit 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 Griezmann Si se puede Golear A Yacine Pray No Vamos 2 a 1 Contra el campeón Del Onana Cup 2 a 1 2 a 1 Y Esto hay que desempañar Esto hay que Empatarlo Hay que empatarlo Como sea Y el momento Fue aquí El momento Miren este golazo Con Griezmann Chicos Miren este golazo Que le hice Al campeón Del Onana Cup Con Griezmann Para que mentirles El mancito Está claro Santiago Ya lo he repetido Muchas veces Santiago juega Muy bien esta vaina Viva Lucho Díaz Que golazo De Griezmann Cierto Estoy en el FC Mobile Para jugar un partido Con vos Ahora no estoy En el FC Mobile Chicos Lo siento Y que paso Con Onana Después de que Os reemplazaras Tranquilos Tranquilos Que ya vienen videos Que vienen videos De como Como van mis partidos Como van Mis jugadores Barcelona vs PSG En Champions Quien gana para ti Les pregunto a ustedes Yo les pregunto a ustedes Comentenme ahí Quien gana Barcelona Barcelona O PSG Les pregunto a ustedes Les devuelvo la pregunta A ustedes Barcelona o PSG Quien creen que gane Camellonaldo Lionel Pepsi Y Fragilmar Que Fragilmar Se te inventa vaina Barcelona Claro Brother Es que el Barça Siempre el Barça Viva el Barça Gente para los que no saben Yo soy amante Del Barcelona Para los que no sabían Eso yo soy Seguidor del Barça Pero me gusta el bicho Sonó bien gay Esa marica Estoy diciendo Sonó bien gay Esa vaina Brother Listo chicos Aquí vamos Dos a dos Yo le dije Hermano Eres el mejor Eres el mejor Te ganaste el torneo De manera legal Mereciste Habertelo ganado Porque estás A un gran nivel Realmente Por casi hasta Me ganas Este partido Y le dije El partido anterior Quedó dos a dos Y yo dije Hermano Tenemos que desempatar Esto O sea Esto no puede quedar Esto no puede quedar Dos a dos Hay que desempatar Esta vaina Brother Junior campeón Bendiciones Brother Las mejores Soy de Colombia Soy de la costa de Colombia Le voy al Junior Le voy al Nacional También Escúseme por ser pastelero Y este es el último partido De Que juego contra el campeón Del Onana Cup Ahí va Giuli Ahí va Giuli Giuli Petit Va Petit Petit Una jugada Petit 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 Pero le quitan el balón A Petit Y va Griez Mangríez Mangríez Pero Bándolo No entra No entra Ahí va Doku Ahí va Doku Es un peligro Este man con Doku No voy a dejarlo Inventar nada Con ese man Con ese negrito Es que se mueve Muy rápido O sea Miren Miren como regatea Y los pases Son casi precisos Hola soy Delmer ¿Cómo estás Denia? ¿Eres mujer o hombre? Denia Gallegos Joyber te reto un partido Jan Choque Claro brother Mándame la solicitud de amistad Y podemos jugar un partidito Ahora que se acabe esto Aquí vamos 0 a 0 Contra el campeón Este es el último partido Que jugamos ¿No? Ya El mancito Aquí me Ay casi me lo hace Con ese bendito Doku Este es el desempate ¿No? Doku se va solo Ahí va Griezmann Va Griezmann Le pone el pase Sin felicidades Y felicidad Gol 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 Caracol Gol Gol Caracol Aquí 1 a 0 Chicos 1 a 0 Contra el campeón Del Onana Cup Este es un partido De Colombia Versus Argentina ¿No? Contra el campeón Bro El verdadero campeón Del Onana Cup Que se llama Santiago Ya les voy a mandar El nombre Para que lo puedan Agregar Al campeón Y puedan jugar Contra el campeón Del Onana Cup Que hoy en día Es famoso Todo el mundo Habla de él En todos los países ¿No? Este argentino Es muy bueno Jugando a pesar A pesar de que Su plantilla No está top Porque les cuento Yo soy sincero Este mancito Miren como juega O sea Tiene buenas manos Bro Ay Ay Yacin 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 Esta es la araña Su tiki tiki Miren como Miren como juega Este mancito O sea A pesar de que Su plantilla Es humilde O sea El man es como yo Con plantilla Humilde Hombre Perdón Es que Es que no leí Bro ¿De qué dijiste? Al apetite Como ustedes ven Yo soy Yo soy Atlético de Madrid ¿No? Y este fue un partido Amistoso Que jugué Contra el campeón Del Onana Cup Oye Haz como que te echas Sal en la lengua Y sientes el sabor Yo lo acabo de Descubrir Esta gente ¿Qué brother? Dame un saludo De parte de Perú Dolores Campos A la gente de Perú Los quiero mucho Tú no eres humilde Eres buena persona Ay Gracias brother Gracias Gracias brother Pero mi plantilla Es humilde Chicos Yo no he metido dinero Esta temporada O eso creo No he metido dinero Esta temporada Antes si metía Ya no le meto dinero Al FC Mobile Soy totalmente gratis Soy Free to game ¿Cómo se le dice eso? Free to play ¿Cómo se le puede decir Cuando juegas gratis? ¿Por qué no me hacen Mis trampas? Perdón brother ¿Quieres que me enamore De ti con tus trampas De amor? Ya 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 Esta 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 Salúdame Yo Y me dice Carlos Gutiérrez Carlos Gutiérrez Bendiciones Un saludo especial Para ti Y aquí me hacen Este gol De rebote Pendejo Ayay Con Ana Ayay Así Digamos Uno a uno Otra vez Empate Contra el campeón Es que el mansito O sea El mansito es bueno Y si a este mansito A este Santiago De Argentina Le ponen un equipo top Chicos Corran Porque este puede ser Este puede ser top global Este puede ser top global Aquí pues Miren como defiende O sea Sabe como mover su defensa Sabe defender muy bien Si veo que a veces Como que se desespera un poco Porque siento que A veces Pues pierde el balón De manera Porque Me imagino que es porque Es por la presión ¿No? Porque se siente presionado No sabe que hacer Y pierde el balón a veces En este caso pues Ah Este es el gol Este es el gol Este es el último Gol y el desempate Griezmann No lo hace el rey del fútbol Miren como esta jugada Miren esta jugada de pelea O sea Miren esa jugada Del rey del fútbol Toys Mocion ¿Cómo estás? Bienvenido Chicos Ya este es el último partido Se está acabando Este es el partido Que jugué contra el campeón Del Onana Cup Quiero felicitarlo Públicamente Quiero felicitar El campeón Del Onana Cup Su nombre es Santiago Es de El país de Argentina ¿No? Che boludo Esta es Argentina Boludo Che Che boludo Así hablan los argentinos Así hablan los italianos ¿No? ¿No los argentinos? Díganme una frase de Argentina Yo la digo Ahí me pudo haber hecho el gol No sé por qué no lo hizo Me perdonó Y yo lo perdoné Me perdonó Y yo ahí con Griezmann Lo acepto Que lo perdoné Yo iba a patear Un tiro potente Pero mira Se me sacó el portero Y le regalé El fucking balón Y pues El partido quedó 2 a 1 Ahí le marqué Ese docu Ese docu Hay que marcarlo muy bien Ese docu Hay que marcarlo hacia atrás Porque ese docu Es un peligro total ¿No? El caso es que no pudo hacerme Más goles Ahí pues Yo fui el ganador Del partido ¿No? ¿Qué mira Bobo? Anda pa' ya ¿Qué mira Bobo? Anda pa' ya ¿Qué mira Bobo? ¿Qué mira Bobo? Bueno gente Los dejo aquí Un saludo especial A todos los que se quedaron Hasta el final del en vivo Los quiero mucho Espero Jugar con ustedes Estoy en mi liga Para aquel que quiera Pues escribirme Quiera jugar conmigo Y nada Aquí les dejo el gol Que con Pelé Que fue el mejor gol Que hice Contra el campeón Y nada El campeón No tuvo oportunidades Conmigo Le tuve que ganar Porque tuve que poner En alto Mi país colombiador Le tuve que ganar El campeón Brodero O sea Imagínate No pueden ofender A mi país colombia Saludos por ahí Ya boludo Se acabó el partido Los quiero mucho Máximo esfuerzo Y espero que se disfruten Y estén pendientes A mis videos Porque voy a regresar Con mis fucking videos De siempre Ustedes saben Que casi no hago en vivos Y nada Máximo esfuerzo Uy ¿Qué salió ahí? ¿Eso qué es? Los quiero